Hola Aries, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Love, Aries vamos a hacer una lectura para ver qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti, qué energías te acompañan. Recuerda Aries que son lecturas generales, no personales, tome lo que sea para usted y deje ir el resto, esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus del signo de Aries. Aries por favor suscríbete a nuestro canal, deja tu mensaje y correo electrónico, estamos regalando una lectura gratis todos los meses, así es que anímate a participar, solo tienes que estar suscrito. Sin más preámbulos, vamos a ver qué pasa con tus energías Aries y qué mensaje necesitas escuchar. Wow Aries, energías bonitas, pero energías de decisiones también. Tú tienes la energía de los amantes, es una energía que se denomina de almas gemelas, entrando el año 2022, muy interesante porque es el año de unión, también el año de decisiones. Aquí veo que puede ser que alguien tome una decisión y tú tengas una relación más estable en cuanto al área del amor. También puede ser que conozcas una persona donde haya mucha compenetración y sientas que es el amor de tu vida o que le conoces de toda la vida y aparentemente puede ser cierto. Esta energía pertenece al signo de Géminis por si estás lidiando con ese signo. Vamos a ver, Aries, aquí veo cambios que vienen hacia ti, cambios importantes donde tu corazón va a comenzar a curar y también donde el romance está disponible para ti. Algunos de ustedes van a tener cambios en el área de su salud, donde van a mejorar grandemente, así es que es un cambio muy positivo. En el área del amor tienes puertas abiertas, quiere decir que la suerte viene mucho mejor. Aquí hay energías de decisiones, energías también donde tú estabas muy estancado y te sentías rechazado de alguna forma u otra. Ahora las cosas van a empezar a moverse favorablemente para ti, Aries. Aquí también veo que alguien va a poner una oferta o te va a ofrecer amor donde había muchos miedos. Puede ser que tu persona especial haya tenido miedo de decidir o no haya puesto mucho de su parte. Te veo que tú vas a enfocarte mucho en el área laboral y también vas a tener crecimiento en el mismo. En el área del amor veo que alguien va a querer enmendar tu corazón roto. Esto puede ser que tú estabas soltero y saliste de una relación muy difícil y ahora conoces el amor de tu vida que va a ayudarte a recuperarte. O puede ser que alguien y tú tengan una resolución, reconciliación o una relación más estable. Aquí veo que tu valor como persona tú te lo das y veo que también mucha gente lo va a reconocer. Y también se va a hacer justicia y vas a tener más balance en tu vida personal. Entras el año muy bonito donde tú sales de algún tipo de separación y entras en un tipo de compromiso. Si estabas con una persona o tú tenías que tomar una decisión entre más de una persona, yo veo que vas a salir comprometido o sales de una situación para otra o es tu persona que totalmente toma una decisión y te sorprende con un anillo de compromiso después de mucho tiempo de espera. Aquí veo que se te van algún tipo de cargas y tienes un nuevo comienzo. ¿Alguno de ustedes tiene problemas con su hijo? Tengo un niño, puede ser de 9 a 14 años y veo que se van a solucionar los problemas. Puede ser de actitud, temperamento, cambios. Veo que van a haber cosas que van a empezar a arreglarse en tu hogar. Aries, aquí veo el obstáculo que tenías. Eras removido y vas a tener movimiento. También hay una gran verdad que va a ser revelada o alguien simplemente va a expresar sus sentimientos hacia ti. Y te veo celebrando, también te veo como que estás saliendo de un ambiente donde había mucha soberbia o personas que realmente te hacían daño. Y ahora estás como mucho más tranquilo, vas a tener como una vida más pacífica. Aries, puede ser que alguno de ustedes vaya a una visita médica y veo como algún tipo de cambio en tu salud, pero muy, muy bueno, muy favorable. También veo que vas a estar en tu energía, una energía que te va a indicar que tú estás creciendo. Y te veo también que tú vas a tener como más fuerza interna. Algo que manifestaste o que pediste para fin de año va a empezar a materializarse. Y puede ser que alguien salga de algún tipo de compromiso o situación. Esto como que estaba por mucho tiempo y no se daba y ahora por fin las cosas van a aclararse. Veo que estás viendo tus problemas irse. El consejo que te dan los arcángeles es que le des la bienvenida a lo nuevo, que mantengas la paz y que te alejes de cualquier circunstancia donde haya problemas. Que vayas con cuidado y te enfoques en tu abundancia. En el área de trabajo veo que te va a ir mucho mejor o te va a ir bien. Veo mucha estabilidad. En el área del amor veo que viene una unión que estaba retrasada. Aries, aquí veo que alguien le daba muchas largas a tomar una decisión y por fin va a ser tomada. Y veo que también había un sentimiento de rechazo que tenías que va a ser eliminado. No quiere decir que de la noche a la mañana tú te vas a sentir como una nueva persona. Pero sí veo que aquí hay alguno de ustedes que están trabajando mucho en su autoestima y crecimiento. Y esto te va a ayudar a eliminar barreras. También veo que alguno de ustedes está en una relación de almas gemelas. O lo va a estar muy pronto. Y hay una situación donde te sientes muy afortunado. O las cosas van a ir mucho mejor para ti. Como muchas sorpresas donde te vas a sentir transformado, tienes éxito y tus sueños están por fin haciendo realidad. Alguno de ustedes está mudando o haciendo cambios en su vivienda. Puede ser que hayas comprado una vivienda no hace mucho tiempo. O hayas conseguido la casa que te gustaba. O arreglado tu casa como te gusta. Veo muchas intenciones en progreso, estabilidad en el área del hogar. También Aries veo una situación donde ya tienes la sabiduría de tomar decisiones claras. De no envolverte en dramas. Y también de ver las cosas de una manera positiva. Te veo co-creando con el universo para abundancia financiera. Así es que la vas a recibir. También te veo como desarrollándote más en tus habilidades psíquicas. Muy interesante energía. También veo que estás como buscando guía para trabajar tu lado oscuro. Me gusta mucho esto porque es como que estás siendo una nueva persona emocionalmente trabajando. También te veo cuidándote. Alguno de ustedes tiene que cuidar su salud o no estar donde hay mucha gente simplemente porque veo que alguien agarra el virus. También veo que hay una situación donde tienes que tener mucha confianza en ti mismo. Confianza en que vas a avanzar y que estás siendo grandemente guiado por el espíritu. Aries veo que alguno de ustedes va a recibir una notificación de una situación que tiene que ver con papeles legales o de la corte. También si tu persona especial estaba en una relación narcisista, en una relación de manipulación, yo veo que esta persona va a resolver sus problemas o va a tener una separación formal. Te veo que tú te vas a sentir liberado y también vas a tener como una vida más pacífica o vas a darle la entrada al año con mucho más paz en el área emocional. Aries veo que vas a ser tú mismo grandemente. Me encanta mucho esta energía. Wow. De tres cartas, tres arcanas mayores. Esto quiere decir primero que tú vas a tener un gran nuevo comienzo. Unas grandes alegrías que vienen en camino. Y esto te representa a ti grandemente. Representa también algún tipo de prosperidad que viene hacia ti y estabilidad también. Aquí veo celebración que va a haber en tu vida y vas a lograr algún tipo de meta, algo que donde había mucha resistencia, ahora las cosas van a empezar a ir mejor. Puede ser que en tu área amorosa había resistencia para romper un triángulo amoroso o para tener una relación formal o para tú tener un nuevo comienzo de vida estable. Ahora las cosas van a cambiar grandemente. Aquí veo el signo de Aries dos veces, el signo de Leo dos veces y cáncer, escorpio y piscis. Hay una transformación muy grande en tu vida. Wow, me dicen transformación y verdad, mucha claridad que viene hacia ti. También veo que tus sentimientos lo vas a controlar. Vas a estar con una pareja divina. Aquí está el rey, la reina de copas. Hay muchas emociones y amor con tu persona especial o la persona que vas a conocer va a ser alguien que te va a mover, cambiar la vida. Va a ser alguien como que va a ser increíble o una gran sorpresa para ti. Muchas cosas hermosas van a empezar a pasar en tu vida. Así es que darle la bienvenida a Aries. Aquí está el signo de cáncer, escorpio y piscis y también acuarios. En tus miedos está como que tu vida no encuentre como claridad o que tu persona especial no tome una decisión. Yo veo que esos son simplemente miedos. Aquí veo que lo que va a pasar contigo es como el rompimiento de algún tipo de situación tóxica. Puede ser que tu persona haya estado agarrando o estado estancado en una situación muy tóxica donde veo que se termina y fue como una pesadilla para ti y hubo una gran espera. Para algunos de ustedes años veo que había como ghosting, engaños, triángulos amorosos, rechazos, cambios de va y ven y ahora va a haber movimiento. Las cosas van a empezar a solidificarse para ti. Veo muchas noches sin dormir y también mucho estrés que tú estás dejando atrás para tener algo más sólido. También veo que estuviste esperando en esta alma gemela desde hace mucho tiempo. Puede ser también que hayas salido de una relación bastante karmática y ahora te va a premiar al universo con algo hermoso donde va a haber mucho movimiento. Las cosas van a empezar a cambiar para ti, Aries. Vamos a ver qué más sucede. Veo que tienes que ver las señales de que tu vida se va a reconstruir. Ser el líder de tu existencia. También en el área de trabajo puede ser que tengas una mejor posición. Aquí veo que tú vas a tener un sueño hecho realidad. No sobreanalices las cosas, simplemente trata de vivir el día a día y trata de tomar las bendiciones que llegan. Tú tienes un gran sí de parte del universo. Esto quiere decir que tú vas a empezar con buen pie y también vienen buenas noticias. Hay muchas cosas que van a pasar que no dependen de ti, que son como que son orquestrada o que son realmente parte de tu destino para ayudarte. Aquí veo que los ángeles de los enamorados te van a ayudar, Aries. Y también recuerda que tú y tus hijos están bajo la protección de los arcángeles. Hay un amor entre tú y alguien más que es un amor eterno o es un alma gemela que te va a encontrar o reencontrar después de muchas reencarnaciones o tú estás luchando desde hace mucho tiempo con un alma gemela y por fin ya va a haber una unión donde el amor nunca se agotó, pero hubo mucha tristeza y como muchos altos y bajos emocionales. Tu persona es digna de confianza y veo que viene con algún tipo de verdad y es una gran oportunidad para ti para ser feliz, Aries. Así es que aprovechalo. Bueno, Aries, muchas bendiciones. Muchas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Me encanta mucho que tu vida se va desarrollando de una manera mucho más comprometida y que tienes un gran sí de parte del universo. Bendiciones nuevamente. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.